Sin truco ni maña, el mazo no engaña. Lo que se robó Leopoldo López, lo que se robó Juan Guaidó, fíjate que sale el señor Diego Arria diciendo que todos los recursos lo administraron ellos con Toy Story. Yo lo dije, ese era el mayor pillo de todo, de toda la plata le pasaba por las manos de él. O lo dijimos con tiempo. No entiendo la mitad o más de la mitad de lo que dice el señor Cabello en su programa. Habla bastante paja. Qué pena me da con Toy Story que no entiende lo que yo digo. Sí la entiende, picarón. Por ejemplo, tú debes entender cuando yo digo que los recursos que mandaron, lo voy a hablar lentamente. Para que no diga que estoy hablando oriental y que no se entiende porque los orientales hablamos como un tren. Lenta, slowly. Lentamente. Te voy a decir Toy Story. Parte de la plata, del dinero, dólares, que el gobierno, money, que el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea enviaron a Venezuela, a la oposición, con Juanito Alimaña y que se perdió en el camino, te lo robaste tú. Es el gobierno de los Estados Unidos, el responsable, que nunca han sabido cómo orientar el proceso nuestro. Ustedes se recuerdan, no estaba Toy Story en Venezuela. Toy Story manejó el gobierno de Guaidó y de Leopoldo López. Los dirigía directamente y como eran los que manejaban el dinero, sabían dónde presionar y dónde no presionar. Y como eran los que manejaban el dinero, sabían dónde presionar y dónde no presionar. Esa ha sido la desgracia. Entonces es un tema de plata, de plata. Me enteré que recibiste tanto y te quedaste con tanto. Así viven todos ellos, fuera de Venezuela, como unos magnates, con el dinero que le robaron a los venezolanos y a las venezolanas.